Una luz en tu vida, con el padre Paco Tomás Tomás. Queridos amigos de Radio María, os saludo muy cordialmente desde la parroquia San José, en Las Matas, cerca de Madrid. Me oiré repetir varias veces que necesitamos cada año 50 días del tiempo pascual en el que nos encontramos, para darnos cuenta que llevamos ya 2.000 años de tiempo de Pascua, 365 días al año que el Resucitado está con nosotros. Y para dejar que Él continúe viviendo en nosotros y nosotros percibir su presencia, como los discípulos de Maús caminando a nuestro lado, necesitamos comunicar la vida que produce en nosotros la Palabra de Dios. Por eso, además de proponernos cada mes una frase de la Sagrada Escritura para llevarla a la práctica, también de vez en cuando, como haré ahora a continuación, os comunico algunas vivencias y testimonios sencillos de la vida diaria que algunos de vosotros me habéis hecho llegar. Las palabras que teníamos los meses anteriores, si recordáis, son en la de abril, aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, de la carta a los colosenses. La de marzo, vivid como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y la de febrero, tú eres el Dios que me ve, del libro del Génesis. Os comparto ahora alguno de esos testimonios. Una persona me decía, el otro día, llevando en el coche a mis hijos al cole, que está en otro pueblo, vemos que una señora va corriendo como desencajada hacia la parada de autobús y éste se le marcha sin esperarla. Me pongo en su lugar y a la vez, recordando que somos hijos de la luz, le digo a los niños, chicos, estrechaos, que vamos a recoger a esa señora. Aunque no la conocemos de nada, seguramente va al pueblo por donde tenemos que pasar. Teníamos cuatro coches por delante de nosotros y cuando llegamos, así hicimos. Ella no cabía en sí de sorpresa y agradecimiento. Hubo unos días, me dice otra persona, que me vi interiormente sobrepasada por acumulación distinta de situaciones y cansancio y haber hecho poco ejercicio, y casi me parecía que iba a colapsar, como un toro a punto del descabello sin saber a qué capote mirar. Vivir como hijos de la luz era entonces pararme, descubrir en todo ello distintos rostros del amigo que nunca falla, es decir, Jesús crucificado y abandonado, mirarle y elegirlo a él, y estar seguro de que él, aunque hay esfuerzo y dolor, todo lo acaba en resurrección. Otra persona me escribía, el pasado fin de semana falleció el padre de un buen amigo nuestro. Madrugamos al día siguiente para viajar a ese pueblo lejano y poder acompañar a toda su familia en esos tristes momentos. Después comimos con ellos y a pesar de la tristeza fue un rato agradable estando juntos, compartiendo ese rato. Volvimos a casa por la tarde y, aunque cansados del viaje, teníamos el sentimiento del deber cumplido y de ser luz, dando muestras de cariño y apoyo. Y también otro me escribía, al leer la palabra de vida de este mes me han brotado dos lagrimillas, ya que hoy a primera hora de la mañana me llaman para decirme que en nuestro país mi padre está mal, que no puede respirar y apenas puede andar. Que me prepare, ya que le han dado ya dos microinfartos y del tercero no saldría. Hice partícipe a mi hermana de la noticia, ya que es su padre también, aunque desde que se separó de mi madre mi hermana no le ha perdonado. Cada uno tenemos nuestros tiempos para sanar nuestras heridas, ¿verdad? Hemos decidido entre las dos enviar dinero para los medicamentos, ya que mi padre es muy pobre y no se lo puede permitir. Como hijos de la luz debemos mostrar bondad, aunque mi padre nunca ha estado presente en nuestras vidas. Pero la justicia ha de ir primero, es nuestro padre y le hemos de atender en lo que podamos, es hijo de Dios. Que estas experiencias que os he leído y otras muchas que me habéis ido contando y más que habréis hecho, así como este ratito que acabamos de pasar juntos, sea para lo que tiene que ser todo, para gloria y alabanza de Dios. Una luz en tu vida. Con el padre Paco Tomás Tomás.